bienvenidos a un gran vídeo desde cuscatlán exactamente en cojutepeque que chulada de lugar primera vez que vengo por acá y vaya que me siento contento así que quédense en este vídeo conociendo cojutepeque desde el salvador cuscatlán vamos nada más llegando bienvenidos a cojutepeque ciudad leal vamos a ver qué tan leal son los de cojute así que démosle con todos y vámonos para allá y andamos aquí en las calles de cojute dando la caminata respectiva claro que sí y ahorita vamos para el parque a ver qué tal cómo está la cosa y aprovechando de una vengo a dejar unas camisas de chalate no frieguen amigos a unos suscriptores que me escribieron y que bueno quieren las camisas de chalate así vean cómo está por aquí el lugar súper bueno y que jica más mangos nombre ya tienen de todo por acá estos lados vamos aquí con la gente echándose la caminadita es bien movido por acá angosta las calles pero se ve que bien movido una ciudad bastante bonita tranquila así que conociendo cojutepeque vamos por acá en la calle principal vámonos por acá por la orilla porque pues no conocemos y este es un banco me imagino bueno está lleno amigos pero miren qué bonito está aquí todo bien tranquilo por el día de hoy pero se disfruta y y hasta baños públicos así como que si fuera fiesta se ve esto bien hielo bueno pero es que a lo mejor así es la ciudad bien bien movida así que callejeando aquí en cojutepeque ahí estamos aquí en el centro de cojutepeque vinimos a conocer a un gran suscriptor don ricardo cuéntenme un recuerdo qué tal cómo le ha ido pues gracias a dios bonito que andamos disfrutando de la vacaciones en nuestro país del salvador y aquí en nuestra ciudad de cojutepeque desde que estado viene usted del estado de california desde california qué bien y qué tal han parecido las camisitas de chalate están muy bonitas bonito se las recomiendo a todos nuestros pantalos que están en los extranjeros también para que las órdenes con un listo un igual que ahí está a ver cuando se da una vuelta ya por chalate al ratito vamos a ver si hacemos lo posible para poder viajar de nuevo vaya y qué tal la experiencia todo bien aquí gracias a dios todo bien bonito todo tranquilo ahorita la situación ha cambiado mucho con nuestro gobierno no hay nada de peligro no hay nada de peligro después de movilizar la gente por donde quiera y sin nunca bueno qué gusto de verdad haberlo conocido me alegro mucho don ricardo bueno que todos nuestros pesados en el extranjero puedan ver este vídeo y puedan venir a nuestro país a visitar excelente y al si quiere mandar algún saludo ahí a alguien lo puede hacer también sin ningún problema para la familia familia francia y los ángeles de california excelente bueno entonces vamos a presentar la cosa verdad si quieren mandar un saludo ahí a la familia puede hacerlo también pues que toda gente que quiera venir personas que quieran venir aquí al pueblito de cojutepeque bienvenidos todo está tranquilo pueden parquearse donde hay un lugar pasearse en el parque y de hacerlo de las pavas que es un lugar tan bonito de verdad y ahí se divisa la laguna de y apuro está bueno de ir a visitar ahí quizás vamos a ir a dar una vuelta cuando quieran pueden venir y irse para darse un paseo excelente ni actriz entonces mucho gusto en conocerla igualmente también y lo felicito por sus gracias gracias muchas gracias le agradezco mucho pues entonces amigos nos vamos a ver luego en otro vídeo porque vamos a salir a caminar por acá miren qué bonito en conjunto bueno entonces ya estamos aquí exactamente en el parque hemos entrevistado a dos personas muy queridas de hecho ellos vivieron en santa rita de donde yo vengo el pueblo allá de chalate está en la iglesia aquí de cojute y este es el parquecito aquí tienen hasta chivo wallet uy está bien bonito la verdad amigos que este es uno de los lugares que yo no había conocido y había tenido muchas ganas de venir por acá hay bastante comercio muchas personas que se vienen a vender sus cositas de diferentes pueblos de aquí y de verdad que está grande si guachense cachada y toda la cosa relojes de verdad que bien movido solo que las calles son bien angostas como que cuesta bastante suena y esta paloma pero está bien tranquilo bonito es aquí en cojutepeque dicen que venden muchos chorizos pero a lo mejor han de haber ciertas partes donde donde venden eso tendríamos que ir a ver ahorita solamente es explorando aquí un poquito conociendo echándonos la caminadita nada más y es todo amigos bachense bien decorado tienen por acá en la noche se debe ver bien iluminado me imagino así que vamos a ver si conocemos algo otro lugar como el cerro de las pavas entre otras cosas vamos a ver el mercado de ahí de verdad que está está bien movido aquí es una ciudad bien bien así comer de contiene de comerciantes este es como el mercado de aquí el de la el informal no sé si tienen un mercado formal pero pero se ve bueno todo miren qué montón de fruta hasta la jícama no sé pero siento como que si había venido en este lugar eso nunca pero es que hay lugares parecidos parece que una vez que fui a aguachapán había una calle bien similar a esta y a lo mejor eso es lo que me está recordando un poco hola amigos es grande este mercado bueno es que el lugar es bastante amplio fíjense bien amplio bueno entonces de aquí para abajo empieza todo el mercado más o menos algo así me lo han dicho así que vamos a ver qué tal o en la camisa para niños nos vinimos a mercadear de la nada aparecimos en el mercado de cojutes fíjense que así era el mercado antes en chalatenango como éste exactamente así luego lo reconstruyeron y bueno y construyeron uno y ahora ya está así como formal ahí venden toda la comida huela qué montón de cosas qué locura aquí en cojutes de todo de todo de todo amigos si hay de tres dólares tres dólares tres dólares le damos hambre chulada por estos lados miren y bien tranquilo ando aquí solo caminando sin ningún problema ya aquí ya vinimos a salir a la misma calle del parque creo y en el mero en la placita está la alcaldía municipal ya vamos a ir a ver a ver cómo está esa cosa creo que ahí está la alcaldía así que sigamos caminando por estos lados tierra de chorizos pero no veo nada supuestamente aquí es donde hay mucho mucho chorizos así que debería de ver ya colgados algunos pero no he visto nada a lo mejor ando choco ahora bueno quizá también hay algún lugar específico donde los tengan eso es lo que pasa hoy hace toda la costa amigos ahí está llegamos nuevamente al parque que montón de gente se viene a sentar aquí al parque es bien bien chivo ya dimos la vuelta completa aquí hay sorbete artesanal y aquí qué onda competencia cuánto gana cuánto se gana solo ay qué chivo pero le puedo dar al damas nada más es que ese ajedrez pero al damas nada más juego puede jugar dama ah no se puede hombre amigos disculpe y dónde es que venden chorizos y pide que venden comida aquí venden comida dentro del mercado ¿cómo se llama usted? Wilfredo no friegue ahí está buen personaje los de cojute ahí está así que seguimos aquí con todo están jugando la gente qué chivo es que eso es bueno fíjense bien interesante es educativo aquí está la alcaldía no tiene talla de alcaldía pero está bonito es como un teatro bien chivo así que vamos a ver qué más por acá miren aquí han traído las vacas vuela qué montón de de pájaros a este señor le da comida hombre bueno entonces es todo lo que tiene aquí cojute realmente el parque y la plaza central de acá es así es lo que ustedes ven las calles están un poco angostas gracias pero vamos a ir en busca en búsqueda del gran cerro de las pavas conocido por los de cojute cuscatlán y vamos a ver qué más se puede conseguir más adelante ah por cierto hay muchas muchas comidas rápidas por acá de irolcisa pollo campestre pollo campero por si usted no haya que comer por acá si hay ahí está así que seguimos sigan viendo este épico vídeo hoy andamos así como en ruta por estos lados posiblemente vayamos allá por hilo vasco no se va pero posiblemente si no queda para otro vídeo amigos la verdad que ahorita andamos conociendo aquí en todo el salvador lo que más se pueda conocer vamos a tratar de ir y mostrarles los lugares bien chivos así como sitios turísticos para que ustedes puedan conocer y puedan venir a disfrutar cuando vengan de la usa y bueno gracias a estos suscriptores yo me vine para acá cojute el día de hoy también porque vine a dejarles unas camisitas y aprovechando a conocer por estos lados bueno nosotros seguimos por acá a ver que más explorando las calles de cojutepeque así se va a llamar este gran vídeo buenas primera vez por acá pero está bueno la verdad que está bastante bueno aquí a la calle como que más despejada y todo esto esta es la principal me imagino que por eso es que es plaza más así como con tráfico por acá vaya cojutepequeando miren que pupusas wow están enormes creo que ya me perdí aquí bueno ya me perdí y yo por acá ya dando una vuelta que no tenía que dar pero ya llegamos pues la se pone mero pesado el tráfico acá es que la calle es muy angosta y miren como parquean los carros acá entonces como no se va a tocar más y aparte que casi no hay parqueos por estos lados así que amigos básicamente este ha sido el video del día de hoy no ha estado así como que ah que sorprendente toda la cosa pues vaya que no hombre un caminando acá por estos lados de cojute no cae nada mal vamos a ver que más podemos conseguir vamos a ver si podemos ir a otro lado para poder disfrutar más pues de cojute así que si usted conoce cosas más interesantes de aquí de este lugar comentenme acá abajo y pues sigamos vamos a ver vamos a ver